Me hace feliz Saber lo mucho que me quieres Tanto que a veces me pregunto por qué así Si no conoces de mí solo palabras ¿Cómo has podido enamorarte así? Yo no quisiera que esta hermosa fantasía Te haga sufrir cuando me tenga que marchar Tú y yo llevamos caminos diferentes Pero en el alma la misma dirección Te llamaré Y tú vendrás Aunque el destino se resista Me encontrarás Siempre te voy a querer Como si fueras la luz Que estalla dentro de mí Cuando te nombra mi voz Siempre te voy a querer No somos dos, somos más Somos una multitud Cuando te salgo a buscar A veces pienso En el milagro De los días Y en lo importante Que es vivir Sin renunciar Te agradezco Mi amor Todo este tiempo En adelante Viviré Pensando en ti Te llamaré Te llamaré Y tú vendrás Aunque el destino se resista Me encontrarás Siempre te voy a querer Como si fueras la luz Que estalla dentro de mí Que estalla dentro de mí Cuando te nombra mi voz Siempre te voy a querer No somos dos, somos más Somos una multitud Cuando te salgo Cuando te salgo a buscar La 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 la